La defensa del extitular de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, presentó una moción ante la Corte del Distrito Federal de Estados Unidos para buscar la libertad bajo fianza del exfuncionario, quien se encuentra en prisión preventiva por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Según el abogado de García Luna, César Castro, la idea de que el también extitular de la Agencia Federal de Investigaciones durante el sexenio de Felipe Calderón pueda darse a la fuga de la justicia estadounidense, carece de fundamentos. No existe un riesgo real de que García Luna pueda fugarse, por lo que debería ser liberado, argumenta la moción de Castro, quien afirmó que el exfuncionario ha pasado la mayor parte de los últimos años en Estados Unidos, toda su familia se encuentra en el país y sus hijos poseen la ciudadanía estadounidense. Además, Castro defendió que la prisión preventiva se utiliza únicamente para un grupo limitado de inculpados y solo en casos extremos se puede negar la libertad del acusado, por lo que exigió al juez a cargo del caso, Brian Cogan, considerar la salida bajo fianza de García Luna. El abogado calificó de absurdas las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York sobre un presunto soborno por parte del líder del cártel de Sinaloa, con quien supuestamente se habría encontrado en un restaurante mexicano para recibir entre 3 y 5 millones de dólares para facilitar el tráfico de cocaína. No obstante, sus audiencias se han postergado ante la declaración de las partes, quienes supuestamente poseen cientos de pruebas y tras la clasificación otorgada al caso por el juez Cogan, quien ha catalogado como complejo el juicio contra García Luna. La defensa también argumentó que García Luna no puede fugarse porque entregó documentos oficiales, incluido su pasaporte a las autoridades. Además, todas sus cuentas en México se encuentran bloqueadas, por lo que carece de los recursos para ser financieramente estable en otro país. El abogado afirmó que su cliente se ha comprometido a permanecer en Estados Unidos y ser monitoreado por las autoridades conforme el caso sigue su curso. La defensa destacó que García Luna asistirá a todas las audiencias en la Corte y podría pagar una fianza de cerca de un millón de dólares, considerando que las propiedades del exfuncionario tienen un valor de 1.2 millones de dólares.